Quiero hacerte una pregunta ¿Eres feliz? Esa es una pregunta interesante Creí que salvar el mundo me haría serlo, pero no es así A veces me pregunto sobre mis otras vidas pero me siento agradecido por esta con todo y sus tribulaciones Al menos no hay que sufrir solo, sé Exacto ¡Steven! Qué bueno que caí en tu universo Lo mismo digo Créeme ¿Puede esto? Gracias por ver el video.